Aplausos Y ahora ya, al comien de presentaciones, un saludo de tío responsable así de la W1 Star, que más traemos, eh, traemos el dinero, ah, que estiramos y todos y que estiramos. Hola, buenos días. Eh, Aplausos ¡Ay, Cacemiro! Eh, queilan de comunión. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, agarre! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No que a menudo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ah! ¡Ah, que dejó más bala en scotch! ¡Hey, miran! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba!